La idea es contar mi experiencia de vida para que otros jóvenes también se sientan identificados y también puedan ver que desde la situación más difícil que estén pasando también se pueden superar, y no solamente con las drogas. No es fácil para nosotros, los adictos que somos cerrados al contar todas nuestras cosas, no se nos hace fácil. Pero no, mi experiencia fue llegar a fondo, a tocar fondo, a llegar al lugar que nunca creí que iba a llegar a causa de la droga. Y bueno, este lugar que nos extendió una mano y que gracias a Él, a Dios que existe en estos lugares, puedo estar hoy contando todo esto. ¿A qué edad empezaste a consumir? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 22 años y empecé a consumir a los 13. ¿Cómo te encontrás? ¿Cuáles son los trabajos que realizan dentro de la fundación? Bueno, el trabajo que yo realizo dentro de la fundación vendría a ser... Estoy permanente en la casa principal donde ingresan todos los chicos y la contención, la predica, la disciplina, la obediencia. Tratamos de... Mi trabajo vendría a ser como mantener el orden, ¿viste? ¿Fue por voluntad propia que decidiste acercarte a la fundación o fue por otro motivo? A mí lo que me... La causa por la cual yo conozco esta fundación fue que tenía un problema judicial y a mí el juez me brinda esta posibilidad de recuperarme porque, bueno, yo se delinquía a causa de la droga y lo que me llevó a terminar preso y después el juez me brinda esta posibilidad y yo, bueno, la acepté solamente para poder encontrarme con la libertad, ¿viste? Lo que uno quería era salir... No quería salir de las drogas en ese entonces. Y, bueno, me encuentro con todo esto, todas estas personas que ayudaban a las personas que tenían problemas como yo, que en ese tiempo no lo asumía como un problema. Y, bueno, me ayudaron a poder ver que el equivocado era yo, ¿viste? Que el equivocado era yo. Pude salir gracias a la oración, gracias al acompañamiento también de los guías, de los servidores que en ese momento estaban y de los sacramentos. ¿Qué te da la oración? Y fortaleza, fortaleza, ánimo, muchas cosas. Lo que llegué a tocar fondo también fue el querer, el tener deseos de suicidarme, tener deseos de no vivir más, ¿viste? De no encontrarle sentido a la vida, de vivir simplemente porque el aire es gratis, ¿viste? No tener sentido a nada. Lo que yo les quiero decir es que sí, que se puede, que se puede vivir bien, que la vida realmente tiene un sentido en Cristo y que es cuestión de animarse y probar, de abrir el corazón a Dios y probar el amor de Dios, que es justamente lo que tratamos de hacerle vivir a todos los chicos que se acercan al centro. ¿Cuántos jóvenes están en rehabilitación y las edades? Me decías que es muy variado. Sí, 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 son, en este momento son 28 y son de edad 19 hasta 53, que yo me acuerdo ahora, el más joven tiene 19 y el más grande tiene 53.